muy buenas gente como están sean bienvenidos una vez más nos encontramos en el día número de 20 de este especial mes del terror y han pasado 20 días desde que comenzamos con todo este evento del mes de octubre les traigo este juego llamado metal o metal como lo quiere llamar un juego pues como ya saben de terror a comparación de muchos juegos que les ha traído y que no tengo ni la más mínima idea de lo que tratan con este es diferente de este sí sé de lo que se trata sí sé que se tiene que hacer y pues vamos a probarlo no vamos a darle una vez a ver vamos a darle opciones y como pueden ver el idioma está en inglés y ruso es rusky saber inglés aunque hablo aunque entiendo el inglés pues ya más bueno no entiendo un poco poquito algunas palabras ya las estaré pues más o menos hay traducción de lo que no pueda ahora sí vamos a darle iniciar juego como pueden ver nos aparecen varios personajes a elegir dice escoge la víctima con la que quieras jugar de momento el único que se puede escoger es alan adele y emily se encuentran pues me imagino que todavía en desarrollo en proceso y el cuarto pues ni siquiera aparece el nombre vamos a darle play y vamos a ver lo que dice ok prácticamente está diciendo que trabajó hasta muy tarde y de camino a su casa había una tormenta de nieve una ventisca pues que quería encontrar pues el camino a casa lo más pronto posible porque ahí dice que vio a alguien que lo estaba mirando en el bosque en el bosque entre las sombras dice que le dio miedo que era una persona que pues estaba sucia dice que se quedó paralizado de miedo ok ok prácticamente es la historia fuimos secuestrados bien estamos iniciando en en una jaula y ya nos vamos a mover ahí tengo un pasador ok y con esto abrí la puerta bien I have to leave this fucking place es un juego prácticamente de de puzzle la diferencia con muchos juegos o por lo menos esto yo no lo había visto en algún otro es que había leído que necesitamos dejar todo exactamente como estaba antes de que venga el secuestrador ya que por ejemplo si llegamos a no sé a mover por ejemplo un cajón de aquí y el secuestrador entra y ve el cajón pues prácticamente nos va a torturar electrocutándonos con este aparato creo o no sé si ese porque nosotros tenemos que seguir aparentando que estamos pues aquí encerrados entonces si se dan cuenta esos cables van directamente hacia acá y pues están están pelados entonces tenemos que empezar a buscar los objetos con los que vamos a escapar con lo que necesitamos pero eso va a generar ruido y ese ruido pues va a atraer al secuestrado entonces tenemos que dejar todo igual y escondernos es lo único que sé no sé en dónde se encuentran los objetos ni lo que tengo que hacer para obtenerlos ok dice que se llama Max fue atacado la noche pasada y que hoy se despertó en ese cuarto dice algún psicópata lo encerró en una en una celda y que decidió tener diversión con él o sea divertirse con él dice que lo torturaba como les digo dice que la puerta de seguridad la puerta bloqueada tiene una combinación y que el password es norte oeste este y sur norte este oeste sur ok es bueno recordarlo no puedo agarrar nada de aquí ah mira si puedo agarrar esto es lo del clima y para qué me sirve ver el clima ok mira aquí puedo crear un pico no sé para qué pero está muy bien gráficamente ah mira ok no puedo no puedo sacar ah mira así es como les digo por ejemplo si el secuestrador viene entra y ve esto así pues obviamente vas a ver que ando fuera lo que tengo que hacer es dejar todo exactamente como estaba que es esto que brilla mira un martillo eh nada más empezar a ver imagino que esta puerta si no la puedo abrir que dice o con cierre eléctrico si mira ese es el cable y llega aquí ok no hay electricidad el panel está el panel está pues apagado a ver el martillo servirá para no y quito para estos no pero que tengo que hacer no eso es para llevar electricidad a la jaula como les decía a ver a ver aquí y si que a lo mejor aquí hay algo o no ah mira si mira un 8 pero que tengo que hacer ahora ah mira cajón no pero se ha cerrado bueno no no se ha cerrado no hay nada aquí abajo a ver aquí en esas cajitas nada a ver vamos a leer espera que es eso mira es una llave miren tengo ese tiempo bien dejé la caja igual entonces el tipo viene y pues prácticamente supuestamente revisa no así como que ve espera no tengo la llave dice espera un segundo dice bueno espera un segundo dice algo está mal está equivocado aquí dice que por que solo su imaginación no agarre la llave o que onda no si si la agarre para que es la llave bueno supuestamente supuestamente tengo una llave no ah no mira ni siquiera la agarre creí que se había caído esta llave y esa es aquí no pero esto es un panel hay una caja aquí abajo así aquí abajo era una caja ok tengo hay una cortadora metal y cinta cortadora metal para que la utilizaría a ver quizá con esto ya puedo no vamos a dejarlo porque luego se me olvida mira un foco para que utilizaría una cortadora una cortadora esa puerta sigue cerrada ahora sigue la del panel y cinta también para que lo utilizaría y eso es para encintar esto no a ver la cinta es lógico que es para pegar algo no para unir cosas probablemente algún cable o alguna herramienta a ver puedo ponerlo aquí no a ver vamos a ir los cables quizá algún cable aquí mira bingo ok el panel está encendido perfecto si apago esto mira el panel no se apaga es directamente desde el botón rojo bien ok el código aquí me decía algo de coordenadas norte este norte oeste este sur norte norte este west de cester si norte este oeste sur a ver por aquí había un 8 probablemente tenga algo que ver ahora que tengo que buscar números mira 7 si hay números en en la habitación marcados 8 7 mira 6 6 y mira 3 ok 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 ya entendí lo de las coordenadas bien 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 norte este oeste sur ok cuatro puntos cardinales bien los cuatro puntos cardinales entonces pero como sé cuál es el norte me tengo que ir por esta puerta donde encontrar las cosas directamente desde el panel porque si es desde aquí el norte viene siendo el 6 pero si es desde acá vamos a cerrarlo porque ahí está pero si es de acá el norte es el 8 vamos a cerrarlo desde aquí norte ok es 8 3 6 7 ok 8 3 6 7 vamos a ponerlo 8 3 6 7 y ahora mira si estaba bien 8 3 6 7 con eso hay electricidad de aquí ok no entonces ok bien me mandó a un anuncio pero hubo un pequeño corte dice ok a la puerta ok si la cierro ya la puedo abrir ah mira de hecho ya se abrió ah mira si necesita electricidad que se supone aquí aquí más objetos ok mira ácido ah mira no pero es un corta metal creo que no que es esto un 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 talo de madera ok nada de ninguno vamos a cerrar ¿Y ahora qué? No hay nada aquí en el baño Ah, mira, aquí hay algo Es... Ah, amigo Destornillador Con esto No, de hecho no tengo ni idea de dónde usarlo ¿Aquí? ¿Esto de qué es? ¿Aquí no? No Ok, esto es para acá ¿Esto es para el baño? Sí, mira, tiene tornillos Ajá, ajá, lo sabía A ver, ¿sabes qué? Voy a activar la electricidad No voy a hacer que Pase algo ¿Qué? ¿No es error? Ah, a ver A ver, yo no estoy entendiendo Ah, ok Se lo voy a dejar Para nada más cerrar rápido En caso de que haga ruido Y poder esconderme Ajá, ajá Con esto sí voy a poder cortarlo Sí Ok, mira Una Kroger Ok, ¿y qué hago yo con esto? Ah, mira Se vació Ok Esto es para acá Obviamente Esto ¿No? Ah, sí, ahí está Ah, con la Kroger no podré Se engancharse Creo que sí, ¿no? Sí, ya decía yo Lo vamos a poner Ok, ya tengo el pico Pero ¿Para qué? Hay algo más allá arriba, ¿eh? Creo Se ve algo No Tampoco puedo empujar Ok Ah Ah, mira No, esto es para una llave Ah, la llave que está acá Claro Pero Pero ¿Cómo hago esto? No No, no se puede así ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Necesito la llave que está ahí Pero No No Joder Ah, ah, ah Bien, puerta cerrada No No deje nada Y cierro ¿Qué onda? No hice nada Vale, espera un segundo No, todo está bien Me porto bien Ah El panel Sí, es cierto Demonios Ok, una oportunidad menos Desgraciado Sigo Sí, ahí el panel Ok, tengo la palanca Bien, tengo la llave Digo, maldito panel Puerta abierta Y ahora Y ahora sí Estos Ah, mira Quito los dos Ok Ahora Pues imagino que ya no Usaré el pico Imagino que aquí no Sí Ahora sí Panel apagado Y cerramos Y esperar a que No nos atrape Que no se me haya olvidado nada Hola Ah, me traes comida Perro Ah, no No era comida ¿Eh? Bueno, espera un segundo No Así es Estás loco amigo Estás muy mal Dejo algo que es Una palanca Extraño A ver, otra vez Vamos a volver Abrimos la puerta Y vamos hacia La pequeña abertura Que hicimos What? Imagino que este es El anterior a mí ¿No? El que dejó El El recado Hola Que y esto Que Ah, mira La palanca No, no Si ahí va La palanca No Ah, no Tengo que activarlo De Espera Si va La palanca Ok Si 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 dieron cuenta Ahí también Para activar La luz Del Elevador Efectivamente Pero No se Si se ha Todo Pero aquí Tengo dos cosas Tengo este Cortador De metal Y Tengo la tabla No se Donde Tengo que usar Eso A ver Vamos a utilizarlo Así de golpe Ya Ok No hay Como que no hay Como que no hay Como que no hay Elevador Ok Pero para la puerta Si hay Mira Que extraño Entonces Si tengo que hacer Otra cosa Antes A ver No Cortador Aquí no 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 tiene nada Aquí el Tipo A ver A ver A lo mejor Tengo que cerrar La puerta Y luego Utilizar El elevador No Sigue Sin haber A ver Puerta Abierta Quizás así Ok Ok Si es así Ok Ya tengo que Ya no alcance a leer Lo que decía Hola Bueno Espera un segundo Ya sabes que no Eso Llegale ya Ok A ver Creo que ya llegó La Haremos la puerta Al activar El elevador Ahora ha llegado O no No De hecho No Creo que tengo que hacerlo así ¿No? Poco a poco Mira Cierro por ejemplo La puerta Ah Si Tengo que activar Este Espera No No Vamos a abrir la puerta Vamos a cerrar Este Apagamos Este Vamos a ver Si es así Creo que el tipo Dice que no Que no Que Necesito Tiempo Algo así De las puertas No 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 se Bien Ok Se vuelve a ir Ok Vamos a ver Si Ya llegó El elevador Para la próxima vez Puedo salir de una ¿No? No ¿Dónde mismo? Pero tengo una cortadora Y tengo esto No No Pues que no 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 tengo idea Amigo Mira 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 Ya Ok Para no me va a dar tiempo Creo 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 Que no Me da tiempo Vamos a intentarlo A ver Ah Ok Se supone Que es así 10 segundos Si yo digo lo mismo Date prisa Ok Todavía no cruza No Pues tu mamá la va a abrir Yo no Ok Para abajo Ya la abrió Pero ya está Cortadora de metal Eso falta hacer algo ¿No? Uy El agua Ok Por aquí Podemos salir Hay alguien aquí No lo puedo ver Pero hay alguien aquí Ok Ok Dice que necesito La llave Creo que este es uno De los personajes Que les decía Que todavía No se encuentran Disponibles Y bien Dice que Pues escape Del maníaco Ok Hice un tiempo De 31 minutos Con 27 segundos Eh Pues Bastante tardado Diría yo Para Bueno De hecho Nada me lo parece La primera vez Estas son las redes ¿No? Nombre es todo Y hay gente Esto fue Metal Metal Como le quieras llamar Un juego Bastante interesante Me gustó Es un juego Que al partir Se va a estar Actualizando Constantemente Lo digo Porque Pues Como ya Vieron Faltan Personajes Por Desbloquear Muy bien Gente Seguimos A ver Este video Como siempre He dicho Si no Suscríbanse Comentan Compartan Tenle Pulgar Riva Que no Estaremos En otra Ocasión Hasta la Proxima